Grupos de autodefensa marcharon de sus comunidades de la Costa Chica a la capital del estado para exigir al Congreso reformas en materia de seguridad, entre otras demandas. Encabezados por Bruno Plácido Valerio, se reunieron en Terracolorada, en Caravana, llegaron al poblado de petaquillas y entraron en marcha a Chilpancingo. En la entrada a la capital, interceptados por un retén militar, quienes evitaron que ingresaran armados, como una vez ya lo hizo la Policía Comunitaria. Con parcartas y lonas, en las que exigían un alto a la corrupción en los grupos de seguridad pública, avanzaron por el bulevar Petaquilla-Chilpancingo hasta llegar al Congreso local. Bruno Plácido Valerio exigió nuevamente que se investiga a los políticos y funcionarios de los tres niveles de gobierno que tengan vínculos con el narcotráfico. Y hoy venimos también a decirle al gobierno federal, estatal y municipal, la separación en los cargos de aquellos presidentes municipales vinculados con la delincuencia, aquellos comandantes de la Policía Judicial, de aquellos policía federal que están vinculados con la delincuencia, de aquellos policías estatales, de aquellos comandantes municipales. Asimismo, propusieron al Poder Legislativo un nuevo modelo de seguridad en el que se incluya la participación de los policías ciudadanos. Una nueva perspectiva de seguridad porque la seguridad que tenemos solamente multiplica violencia. Estamos buscando cómo ganar una batalla con menos muertos. Por su parte, representantes del sector empresarial denunciaron que la capital está a punto del colapso por la delincuencia y falta de apoyo por parte del gobierno. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.